Bueno, acá estamos ya en el living con dos jugadoras de Boca que van a estar jugando. Es impresionante y les quiero agradecer porque mañana juegan una final. Mañana juegan con San Lorenzo y están acá y van a jugar al fútbol tenis. No, mentira. Al fútbol tenis nos pidieron que no jugar porque claro, hay que tomar precauciones. Bueno, ¿cómo les va? Hola Flor, hola Miriam, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Están ansiosas? ¿Están nerviosas? No por la final, digo, miren lo que es este lugar. Bueno, primero gracias porque no es frecuente que las jugadoras, los jugadores, a tan poco de una final, bueno, en el hockey lo mismo, estén en un estudio de televisión dando una entrevista, así que gracias a ambas. Bueno, ¿y cómo esperan la final? Ansiosas, la verdad que ansiosas. Pero bueno, venimos también de ganar el torneo y eso es bueno, creo que es una motivación muy grande para nosotros. Pero más allá de eso, ahora va a ser un partido único, que es el campeón de la apertura con el clausura. Y bueno, ya perdimos anteriormente la final pasada con San Lorenzo, así que esperaremos que esta vez salga a favor nuestro. Habrá revancha. Bueno, es el partido en la cancha de Platense, a las 20 horas. A las 20 horas. Perfecto. Bueno, y en el caso tuyo, Flor, hay algo muy particular también. Porque hay una decisión ya que tiene que ver con dejar la actividad como jugadora, vas a seguir ligada al fútbol, por supuesto, en otra tarea. Pero bueno, se termina una etapa que siempre es algo fuerte para un deportista profesional. Sí, la verdad que hace muy especial, siempre hace de los cuartos de final, que no sé si es el final, el final, el final. Y bueno, llegar, la verdad, se fue tirando y llegar hasta esta instancia, la verdad que ya estoy más que satisfecha. O sea, retirarme ya campeón y que Boca clasifique a las Libertadores, ese era el objetivo principal. Ahora este va a ser la frutilla del postre. Y bueno, espero más que nada poder disfrutarlo, obviamente, que una vez que lo deje, sin duda que van a venir sentimientos que vos decís, ya no vas a ir a entrenar. Aunque a veces estoy deseando no ir a entrenar porque estoy cansada. Pero bueno, lo bueno es que también ya fue agarrar la sub-17 y la sub-15, me dieron la posibilidad de poder terminar el torneo y el contrato con el club. Y me parece que la transición fue un poco más leve y por ahí no la sufrí tanto gracias a eso. Te preguntaba, ¿es especial que sea contra San Lorenzo? ¿Qué fue donde debutaste? Eso no me había dado cuenta hasta ayer que me hicieron una pregunta. Me dice, en el club que empezaste y ahora es en el que estás actual. Está bueno. O sea, si es un gol y lo gritás. No sé. Para que haga un gol. Si no te hacían acordar, ayer no te acordabas. Bueno, acá le hicimos la ley del ex. Mañana puede aparecer. Puede aparecer. Ojalá, mientras sea para que gane. Hoy defiendo las colores de Boca y lo voy a defender a muerte. Pero no me había prestado atención que era en el primer club que jugué y ahora actualmente en Boca. Así que sin duda que va a ser especial. Y también una casualidad porque a veces no se da de que tu último partido sea en los dos clubes que tuviste. ¿Y para salir campeón? Ojalá que sí. ¿Falta el Barça? Faltaría que juegue contra el Barça. ¿Cuánto tuviste en el Barça? Dos años. Dos años. ¿Y cómo fue esa experiencia? Linda. La verdad que aprendí un montón. Todavía no era tan profesional como hoy es el Barça. Recién se volvía a armar. Pero bueno, tuve la posibilidad de ganar dos ligas que nunca había ganado el Barça. De ganar una Copa de la Reina, tres Copas de Cataluña. La verdad que fue bastante exitoso y llegar a un club de los más grandes. Y con las jugadoras que también había. Por suerte. ¿Con quién jugaste? Con la que salió a Balón de Hora jugué uno en el último año. Ah, con Portella. Sí, sí. Bueno, ganadora de la Champions. Tiene un equipazo. Ganó todo. Mejor goleadora, delantera, defensora, todo. Y vos me decías que era muy mala en aquella época, ¿no? Ya era buenísimo. Cuando yo era chica y era muy buena, ya se notaba que iba a ser. Le diste un par de tips y mirá dónde llegó, ¿eh? Sí. Viste, me hizo caso y ganó todo. Pero claro. Miriam, hablando del Barcelona, esa foto con Messi, ¿dónde fue? Que no fue en Barcelona, me imagino. No, no. Algo me dice que es el predio de Seiza. Claro, claro. Están las canchitas de atrás, sí. ¿Cómo fue conocerlo? Como, me imagino, ¿no? Bueno, ahí estaba recordando mi felicidad que tuve en ese momento. Cada vez que recuerdo el momento, la verdad que fue de mucha emoción para mí. Fue el día que nos íbamos al Mundial, a Francia. Y ellos tenían la Copa América. Coincidimos en que estábamos en el predio concentrando ambos equipos. Así que, bueno, Chiqui me acuerdo que nos prometió un almuerzo con el plantel completo. Así que, bueno, tuvimos un almuerzo y una despedida. Y, bueno, la foto con Messi. Se debe haber sacado 40 a Messi, ¿no? Y, imagínate, 23 jugadoras más cada técnico. Cada parte del cuerpo técnico. Más videítos. ¿Qué mundiales? Escocia fue el 3 a 3, ¿no? Sí, fue el último partido de la falla de grupos. Sí, sí. Bueno, porque, claro, el imán es Messi, por supuesto. Pero, ¿te sacaste foto con el resto de los jugadores o solo querías la foto con Messi? No, obviamente. Vamos a sentir mal a los muchachos de la selección. Solo Messi. Igual, pero la verdad que el imán, como decís, va a ir a Messi. Y la verdad que se prestó. No lo conocía y su humildad fue terrible. Algunas le pedían, no sé, que firme una gorra, una camiseta, un video para el hermano. Y se prestó para el tiempo. La verdad que, nada, sin palabras. Después hizo un comentario como, uy, muy empresada, chicas. Un poquito medias de él, ¿sabes? Pero bueno, viste, lo hice en la intimidad. Yo lo cuento porque, bueno, qué sé yo. Pero dijo, dijo, sí. Con toda humildad. Bueno, está bueno contar estas cosas también. Ahora estamos hablando de fútbol y estamos hablando de la posibilidad de jugar una final habiendo sido campeona una vez más, porque ya tenés varios títulos. Pero además hay toda otra etapa o otra faceta de tu vida que tiene que ver con la perseverancia, con el estudio, con una carrera universitaria. Que me gustaría que cuentes también porque está bueno demostrar que se puede con esfuerzo. Porque obviamente son muchas horas el estudio y la cuestión de entrenarse para estar bien y la competencia. ¿Pero se puede? Sin duda, creo que sí. Como decís, no, creo que nada es fácil. Al contrario, me costó muchísimo. El día a día fue durísimo. Y no solamente de entrenar, de estudiar, sino de resignar mucho tiempo con los amigos, con la familia. Creo que mucho es, no, no puedo, tengo que estudiar. No, no puedo ir allá, tengo que estudiar. Pero bueno, creo que cuando me recibí de médica, realmente vi los frutos. Es decir, valió la pena. Los entrenamientos a veces sí, iba mal descansada. Mi alimentación no era la mejor. Pero bueno, creo que como te decía, una vez que se pudo dar, lo disfruté. Yo te vi que entraste muy fuerte en una pelota. Y digo, claro, es doctora, te atiende. En todo sentido de la palabra. ¿Y qué especialidad, doctora? Y tal vez, bueno, ahora después retomaré, en unos añitos también, capaz traumatología, cardiología, pero me gustaría seguir ligada al deporte. Claro, total. ¿Traumatología? ¿Por qué no te vas a ser médica del club? De algún club, no necesariamente de vos. Sí, obviamente, sí. ¿Dónde portóloga, no? Sí, sí, tengo que hacer una residencia antes para hacer deporte. ¿Qué son cuatro años, por lo menos, o no, la residencia esa? Sí, cuatro más o menos. No, ya está. Más dos de, sí, de portología. Bueno, la Clarice. Medicina es una carrera que no paras nunca de estudiar. No, totalmente. Porque bueno, hay muchos avances y cuestiones, así que uno tiene que estar, más allá de la residencia y de la especialización que uno tiene que hacer, no parás. Toda la vida va a ser aprendizaje. ¿Flor, le piden recetas? No, no. Ah, ojo, eh. Directamente le robamos el recetario. Y el sello. No se las piden. ¿Cómo son en el plantel? En todo plantel está el gracioso o la graciosa. El otro día estuvimos charlando acá con dos ex, Vélez y Boca, y mencionábamos a Cubero, ¿no? Como una persona muy molesta. Un pesado del grupo. Realmente muy molesto. ¿Existe en ese plantel de Boca la jodona, la que genera demasiadas bromas? Miriam ya se ríe. Pero no es Miriam. Estás pensando un par de nombres. No, nosotros somos las más tranquilas. Son tranquilas. Somos las más serias nosotros. No, no, yo creí que te rías porque ya estabas pensando en el nombre de... Sí. Y hay varias. ¿Estás nombrado? Sí. Y Yamila Rodríguez. ¿Y Yamila? Es brava. Ah, esa tiene siempre alegra, pone música. Mirá, yo no veo nada porque estoy de espalda. Viene, pone música y ya... Mirá, después de esta joda, mirá el festejo, que aparte goleadora, tremenda goleadora. Ahí está, mirá. Bien. ¿Se banca la joda, Yamila? Porque Cubero hace jodas y no se las banca tanto, ¿eh? No, yo no soy de hace jodas pesadas. Ella es la que viene, pone música, te levanta el vestuario. Bueno, Abby Chávez también, Ceci y Chigo. Sí. Son de las que más alteran el vestuario, digo. Está tranquilo hasta cuando llegan. Cuando llegan a entrenar, listo. Terminó toda la seriedad. Nosotros somos las más tranquilas, sin duda. Mirá vos. Las más serias. Por eso las dejaron venir ahora. Por eso. Bueno, pero yo quería hablar un poquito de fútbol con las dos. Que nos cuenten, o mucha gente del otro lado, que quizás no saben en profundidad cómo juega Boca, cómo juega San Lorenzo. ¿Qué partido esperan para mañana? Difícil, pero... ¿Ganarlo por goleada, Marta? No, no creo. Me parece que no va a ser por goleada. Los últimos partidos tuvimos la suerte de poder ser contundente, que no fuimos en todo el torneo. Que sí, en la primera etapa de la era profesional. Habíamos hecho muchísimos goles y no nos habían hecho ninguno. Y bueno, después los otros campeonatos se fue emparejando y nosotros el nivel también bajamos un poco. Y justo en la semifinal y la final nos salieron todos los goles que no hicimos durante todo el torneo. Pero va a ser, me parece, un partido largo. No sé qué, ojalá que me equivoque. Ojalá, Dios quiera que sea más rápido terminarlo. Pero bueno, nosotros siempre mantenemos nuestra identidad. Cambiamos ciertas cosas a la hora, a lo mejor, de presionar, de defender. Pero después mantenemos nuestra idea de juego, que es tratar de salir... Mirá cómo lo cortamos para el pobre Ramírez. El mundo Boca es complicado. ¿Para ustedes también es complicado el mundo Boca? No, creo que no. Creo que se disfruta. Y más que nada creo que en este último tiempo que se siente la hinchada, la gente que se acerca a la cancha. El otro día que jugamos en Quilmes, la verdad que era bastante lejos por ahí. Y la gente se acercó y íbamos llegando. Y los papás o las mamás con las nenas, con la camiseta de Boca. Y creo que es una cosa muy linda que se está viendo. ¿Tienen trato con Román o con el Consejo? ¿Quién es? No, no. Sabemos que a veces van a los partidos, pero no nos enteramos. Pasan desapercibidos. Te dicen, sí, ayer las vi, pero no sabemos nosotros qué van. Y el otro día, sí, porque después bajaron a felicitarnos. Pero no, no, o sea, los cruzamos, sí, a veces cuando ellos van a Casa Amarilla, porque si no entran a Ezeiza y nosotros en Casa Amarilla. Pero bueno, también mantenemos una relación así, tranqui, porque... A veces no hay tanto para hacer en el femenino, sino que tenemos ya bastante... Llevamos bien la disciplina de hace muchos años. La gente que trabaja con nosotros, la verdad que soluciona los problemas rápido. O sea, que no se metan ellos, eso es lo que querés decir. No, sí, porque las decisiones estamos bien. Ya estamos bien como estamos, que no vengan a meter la mano, porque por ahí así está. No, no, porque las decisiones, todo lo que necesitamos y lo que autorizan, lo autorizan ellos. La verdad que nosotros estamos cómodos así. Flor, hablabas recién del fútbol femenino. Digo, dio un salto de calidad en el último tiempo. Profesionalismo en varios clubes. ¿Qué más se puede hacer? Y bueno, es lo que se está haciendo un proyecto que es para juveniles. Porque van pasando los años y se van a... Está sub-19 ahora que es reserva. El año que viene es obligatorio, sub-16 en primera A. Y sub-19 en ascenso. Primera B y primera C. Y al pasar los años, después se agrega sub-14 para primera, sub-16 para el ascenso, sub-12. Y así me parece que apuntar a lo que es divisiones inferiores, eso es el crecimiento del fútbol femenino. Porque las otras, por ahí, muchas arrancan de grande. Yo soy un cativo y tuve la suerte de hacer inferiores con varones. Pero no todos lo pueden hacer. Y me parece que hoy muchas de las chicas necesitan ese proceso de formación. Porque ahora al ser profesional, ya me parece que al llegar a una primera edición, ya tienen que tener la mayor cantidad de conocimientos, tanto tácticos como técnicos. Entonces, todo ese proceso de formación me parece que va a ayudar un montón. Bien. Me mirás con esa cara para que les haga el cuestionario de cierre. Bueno, cortito porque tenemos poco tiempo. Tengo dos preguntas o tres. A ver. Digo, metete, pero no, es tímido. Sí, sí, estoy a poquito. Miriam, la foto con Messi, esa que veíamos, una de las dos se tiene que borrar. ¿Borramos la foto con Messi o la foto cuando te recibiste de médica? Una no queda, ¿eh? No me hagas, ¿eh? Una no queda. La foto de que te recibiste de médica. Con Messi tenemos que estar. Bueno, la de médica, claro. Ah, la de un fútbolista. Total, está la residencia. ¿Qué siguen tratando de usted las compañeras? Algunas, sí. Algunas, sí. Qué falta de respeto, ¿eh? Y la última. ¿Qué da más nervios tu primer día haciendo la residencia o ese primer partido con Boca? No, la residencia. La residencia. Sí, ya es el caso. Y sí. Preguntar al paciente después, ¿no? Y sí. Y cierro. No está entre nosotros. Lamentablemente. Cierro con Flor, que no tenemos que ir. Me estaba muy asustado, lo recuerdo. Flor, ¿tu primer gol en Boca o tu primer gol con la selección? ¿Cuál atesoras más? Con Boca. Con Boca. ¿Es cierto que sos cabulera? Un poco. ¿Mañana, para la final, cuál es la cábala? La que no puede faltar. No, si te la digo se rompe. Ah, si me la no lo sé si puede comentar. Ahí ya es una cábala. Muy bien, la mantenemos. Y por último, ¿cuál fue la decisión más difícil? ¿Cuándo tu papá te propuso jugar en cancha de once a los ocho años con todos varones o ahora dejar el fútbol para arrancar tu carrera como DT? ¿Cuál fue más difícil? Sí. Dejar la carrera de futbolista y arrancar como DT. Un poquito más de temor. Sí. Bueno, te va a ir bien, te va a ir bien, tranquilo. Bueno, hay mucho éxito a las dos en su carrera, en tu caso como técnica y vos todavía como jugadora y como médica también. Y queda feo, ¿no? Pero si no parece que somos parciales. A las chicas de San Lorenzo también le mandamos un abrazo, un beso, porque mañana van a jugar en una final. Que gane. Bueno, no vinieron hoy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que ganen las mejores. Las campeonas están invitadas. Perfecto. Gracias a ambas. Muchas gracias a todas. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias.